¿Qué hay gente? Pues bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Pues gente vamos a hacerle rework a este video de Maxeando el árbol de habilidad y evolución a diamante a fila caballerosa ya que la hemos evolucionado diamante cuando antes era malísima la variante. Si no mal recuerdo hacía cuando evadías un proyectil, bueno cuando o evadías cualquier cosa te daba rabia y prisa si no me equivoco. Y aparte la segunda habilidad estrella creo que era una probabilidad de evadir los proyectiles ignorarlos, o sea que si dispara no te hacían daño, se pasaban pues como si fueras a evadir la cosa ¿no? Pero bien si no mal recuerdo hacía esa variante antes y ahora pues está rotísima. Ahorita leemos lo que hace. Mientras vamos a Maxear el árbol de una. Gente estoy a punto de Maxear ya el pase de batalla y traerles el video de Umbrella. Un poquito eh. Estoy a punto con que me pase Reinos Paralelos en la máxima dificultad ya con eso. Ya completo el pase de batalla. Al cien por ciento y traerles el video de Anaya, creo que se llama así. Ania o Ania, no sé cómo se dice. Ania, creo que es Ania. La de My Speed Family creo que se dice así, no estoy seguro. Pero no sé quién es el personaje. Me hace gracia el personaje. Pero bueno. Nunca he visto el anime, pero me hace gracia. Vamos a Maxearlo. Si tienen curiosidad lo que hacía antes esta variante, chequen en mi lista de producción de Maxeando esta variante. Porque antes hacía, pues antes de que sufriera el reborno. Ahí si tienen esa curiosidad. Ahí salen las habilidades que antes tenía. Era malísima para mí. Se me hacía un poquito malo. Yo por eso le puse primer corte. Para que destacara un poquito. Pero ya cambia la cosa hoy. De su reborno. Hasta si no mal recuerdo, hasta le tuve que cambiar el Ilustre. En su momento cuando la sacaron ya en su reborno. Que estaba rotísima. Sinceramente era la más rota de los reborno que hicieron. Es la más rota. Oye, ¿ustedes qué opinan, gente? De otra parte se les había dicho que yo iba a hacer algunos reborno. De videos, ¿no? De Maxeando a Barbar de habilidad. Ya que algunas variantes sufren cambios y eso. O no les he subido. Ya las tengo Maxeadas también. Sería otra cosa. Y una persona me preguntó que si iba a Maxear a Pico. ¿Intocable? Creo que era Intocable. Creo que no la voy a Maxear. Es malísima la variante. Es defensiva aparte. No me sirve para nada. Pues, gente. Hoy póngale ya Sanguijuela. Ya primer corte, no. Póngale Sanguijuela. Listo, gente. Eso sí, nos quedamos pobres de puntos. Si nos sale Phila Sonic, me voy a rapar. Madre mía. Del enojo. Pues bien, gente. Vamos a leer lo que hace. ¿Por qué lo hace rota esta variante? Al golpear a un atacante, obtiene rabia durante 10 segundos y una unidad de evasión. Ahorita van a ver por qué va a estar roto. Por su primera habilidad también. Digo que está muy bueno eso. Tras evadir un 100% de probabilidad de obtener precisión permanentemente, se elimina la precisión al sufrir un golpe. Eso lo hace rota. Por la precisión permanentemente. Ya saben que la precisión ignora las habilidades estrellas, ¿no? Un ejemplo, la Phila Rizos Dorados. Si le pegas con precisión, no te refleja el daño, ¿eh? Ojito con eso. La recomendación que les doy, yo les diría que le pusieran ataque, perforación, daño crítico. Enfóquense mucho el daño crítico. Y aumento de medidores. No vendrá mal. Es lo que les recomendaría. Ignoren lo que tengo aquí porque este equipamiento es para Rizos geniales, ¿eh? Ya luego haré un apropiado para ella. Pero bien, vamos a probarla aquí. Pues sin piedad. Aquí es la reina. De este modo. La hace muy rota. Obviamente, gente, la vamos a calar en su máximo potencial, ¿no? Si no muere, pues usamos la de oro. Aunque lo dudo, ¿eh? Está bastante rota. Aunque no la caga al principio, ya con eso. Pues vamos a darle, gente. Si, gente, si tienen curiosidad de lo que hacía antes, pues chequen el video viejo que tengo ahí. Creo que sí comentaba ese video. Si no, mal recuerdo. Hasta se llama un combo y eso. Vamos a ver. Ay, cabrón. Eso sí me hizo daño. Bien, ahí. Vamos a borrarle todo. Ahí se lo borramos. Bien. Ahí está. Ahí me gusta. ¿Va a relevar o qué? No. Entonces la matamos. Ok. Puedes obtener esa evasión si la agarramos sprintando. Miren. Su primera habilidad ya como la hace rota. Ya obtuvimos la precisión. Bien, ahí. Pues, gente, si quieren pasarse muy fácilmente este modo, sin piedad, me acciona caballerosa. Y un bebol. Cualquier bebol. Con agarres para que si le sale pendule, ya con eso la contrarrestan. Pero vean esto. Uy, a ver si me sale, gente. No me sale. Quisiera tener menos dos de evasión para que me salga el combo infinito, ¿no? Ahí sale, así. ¿Ya vieron? Es una locura. Pero no, miren. No me voy a arriesgar porque se me muere. Se cura por completo. Pero si han visto mis videos o directos, vean cómo le hago yo. Nada más con que le apriete a lo loco. Ya con eso se la rifa la variante. Es que se hace intocable la, güey. Está bastante rotísima. Mira aquí un ejemplo. La cerebel no va a activar sus habilidades si tenemos precisiones. Así que hay que obtener esa precisión lo antes posible. Vean eso. Vean, vean, este es el combo que les digo. Nada más apretándole así, ven. No les va a hacer nada. Al contrario, nos regala la precisión. Es una locura. ¿Ya vieron? Es una locura. Chequen lo que hace la precisión. Garantízale que el próximo golpe sea crítico. Los golpes con precisión no activan las habilidades estrellas del oponente. ¿Ya vieron? Pues se les digo que le agreguen también daño crítico. Lo que también les garantiza ese golpe crítico. Vean, chequen que no va a activar sus habilidades esta loca. Y eso que esta loca es defensiva. Vean eso. Ah, pues nada, voy a hacer este. No me interesa la vida. Esta es la manera para aprovechar las rabias. Ya no, mamá. Qué locura. Eso sí, tengan cuidado con los plopos ese. También los imbloqueables los puede activar el enemigo. Así que tengan cuidado. Ya cuando vean que el imbloqueable lo tenga cargado, ya no hagan esto. Ya no lo hagan. Porque muy probable es de que les aplique el imbloqueable. Así que tengan mucho cuidado con eso. Mira, otra manera de que ignore las habilidades estrellas es con esta loca. Sí, miren, la persona que me dijo que si voy a maxear esta variante, no. No, no la voy a maxear de nuevo. Se me hace malilla. Luego no es usable para atacante. Así que no. Ni para defensa, eh. Obviamente si le hacen un reward, sí. Ahí vas a tener el video. Pero de momento no. No está en mis planes. Ya vieron por qué les digo que esta loca es la MP de este modo. Porque está rotísimo. Aquí es una locura. Nada más hay que tener cuidado con las variantes que reflejan el daño. Y listo. Ya con eso. Ya vieron la locura. Pues ya no sé qué más decir, gente. Pues que les digo que sí está rotísimo. Está muy rota. Vean esto. Ya no activa sus habilidades estrella. Una locura, Dios mío. Por eso les digo que le agreguen mucho daño crítico. Ya que la tasa crítica no lo necesita. Por esa precisión. No lo necesita. Y inmunidad obviamente. Vamos a finalizar este piso. O finalizamos dos. O finalizamos todo. Bueno, ¿qué les parece, gente? Acabamos el video. Si se nos muere la variante. ¿Qué les parece? Así finalizamos sin piedad. A ver si podemos. Vamos a darle. Como quiero tener a Miku, eh. Pero no tengo esa suerte. Y si vieron, gente, que ya salió Luigi, ¿no? De María. De las variantes. Y tenía que estar rota, eh. Madre mía. Esa va a ser la primera María que voy a evolucionar a diamantes. Si es que me dan esa copia, ¿no? Yo eso espero. Con esas 8000 tionitas que tengo. Es que, mira, hasta puedo hablar con ustedes. Es muy... Es muy cómodo porque, vean. No me puedo hacer nada. Nada más cuando ya tenga el inbloqueable cargado. Ahí sí hay que tener cuidado. O esta, por ese blockbuster que hagan muchos hits. También tengan mucho cuidado con eso. Pero vean, está rota. Por eso ya era mi urgencia de maxear otra variante. Una copia, ¿no? Para este modo. Para finalizarlo fácilmente. Igualmente no activa las habilidades esta... Con zarpas y a lo loco. Ya que le estoy pegando con golpes de precisión. Y neta, así les enseño en directo. Bueno, en el video que ya finalicé el pase, ¿no? Y estaría muy épico que se vea exotic cania. Estaría bastante épico. Pero no creo que pase. No tengo esa suerte, señores y señoritas. Bueno, ahorita no va a activar nada esta loca, ¿eh? Chequen. A ver, no ya no la activa. Ya mejor no, porque además tengo una devasión. No me quiero arreglar. Y la quiero ya matar. Es que es fácil, fácil este modo. Con esta variante. Uy. ¿O dónde? ¿No se muere? ¿No se muere la güey? Yis. Yis. Bien. Ahora vamos más canopias como si necesitáramos. Miren, aquí sería un muy buen ejemplo, ¿eh? Y una penguil, ¿eh? Aquí vamos a llevarnos a Bewolf, sí o sí. Para que vean mi ejemplo. Podemos pasarse sin piedad de este modo. Bueno, llevamos full agarres. Y listo. Y ahorita vamos a ver cómo no nos va a reflejar el daño. Obviamente al principio sí, porque no vamos a tener esa precisión. Pero ya van a ver. Van a ver. Espero no perder esta partida, ¿eh? Me pondría de malas. Les digo la verdad, me pondría de malas. Porque me arruinaría el ejemplo. Ahí sí se deja esta loca. Déjate, ¿no? Ahí está, miren. Vean, vean la vida. No nos refleja el daño. Con las precisiones. Si esa gente tenía dudas de cómo... Miguel, cómo le gano cabellos dorados. Pues este sería un buen modo. Con golpes de precisión. Así no les refleja el daño. Y es un... Ay, cabrón. Tengo que relevar, ¿eh? Las Robo Fortune me cae mal aquí, ¿eh? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Tranquila. A ver. Bueno, ahí. Que no active su habilidad, ¿eh? Oigan, gente. Tengo una duda. ¿Cómo puedo evitar el prestigio de esta loca? Para que no me refleje el daño. O como dice Thanos, es inevitable. Ok. No tengo la menor idea de cómo contrarrestar su... Su DC. Qué buena ahí. Qué buen predict. Pero miren la cabrona. Cómo se cura. Me da igual, ¿eh? Con que se muere esa loca. Me voy a ser bien servido. De tener esta guarrada de... Si estás encima de un compañero, lo revive. Qué asco. O damos bebol, porque el tiempo nos come. Ya vieron, ya más con un bebol, el que sea. Pero más preferible uno de diamante, para que tengas mucho daño. Más serpiente sólida. Ese güey tiene mucho daño. Ahorita va a revivir el perro, esta loca. Iba a decir el perro, qué pedo conmigo. No revive obviamente el primero, no revive. Ahí se hace relevo o algo. Vamos, Julia. Se nos muere esta loca. Nos los mata bien. Ven para acá. Ven para acá. Digis. Creo. Creo que fue un error. A verles el hecho, el imbloqueable. Sí. Vamos rápido, hija. Wow. Ahí. A ver, ahí. No manches. Me queda. Ay, güey. Casi me come el tiempo. Me voy a comer. Madre mía. Casi nos come el tiempo, gente. Les recomendaría elegir el del medio, eh. Está rotísimo eso. Para que se active la habilidad de la Valentine de apoyo. Sí o sí se activa. ¿Cómo odio la Robofortune aquí? Así que paso. Las odio. No sé cómo contrarrestar el prestigio de esa loca. Si alguien sabe, pues díganme en los comentarios, porfa. Sería bastante chido que alguien me lo dijera. Ok. Yo nunca supe cómo contrarrestarla. Ah, ya ganamos esa precisión. Nos vamos rápido, gente. Porque nos perdimos mucho tiempo contra esa pelea. Es que sí se nos dificultó al final, eh. Bien, ahí. La matamos, ok. También está loca. A ver. Creo que ya se desmobió su movimiento especial de Parasolo. Díganme en los comentarios. Creo que ya. Creo que ya se desmobió. No le he calado. Como nunca usé ese movimiento. Por eso. Vamos a metarle ya. GG's. Pues se viene Luigi en School Gears. Y está rota la María, eh. Luego les traigo otra parte de la reacción, ¿no? Pero estoy esperándome a las varientes de diamante que saquen. Por eso no les subo la otra parte, ¿no? Hay que esperarnos. Es que ya me dio flojera subirlos en uno en uno. No manches. Se me hace muy innecesario. Mejor en un solo video. Ya si ya no activa su... Inquebrantable. O ignora los golpes. Miren. Ahí está. Pues se digo que está rotísima caballerosa aquí. Por eso me urge una segunda copia. La matamos. Ok. Se nos muere la niña. Rápido, hija. No tengo tu tiempo. Dije rápido, ¿no? Estoy para tus cosas. Hija de su madre. Qué asco da, eh. Que se la pasen cubriendo. GG's. Si tú no quieres ya ver el gameplay, te recomiendo adelantar el video. Por si quieres ver nada más la evoluciono. Ya lo único que nos falta. Ja, cabrón. Qué raro que den cosas de oro, eh. Así que elijanlo. Sí o sí. Nos dieron más defensa y ataque, creo. Vamos a darle. Excelente para nosotros. Este ya la evolucionamos. No creo traerle el rebord de esta variante del Megasonic. Ya de por sí exclusivo el güey. Vean ese daño. Madre mía. Vamos a metarlo ya. Ahí viene ahí. Vamos, el Aiza. Rápido, hija. No tengo tu tiempo. Ah, qué asco da. No. Vamos a matarla. Vamos a matarla. Bien ahí. Pará, bará, 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 bará. Chiquis. Estaría chido que un día agreguen otro prestigio de cada personaje y lo pudiéramos elegir como un ilustre. Estaría bastante genial, eh. Ah, y si en un futuro lo hacen. Un prestigio. Podría elegir un prestigio más. O sea, como un ilustre, ¿no? Ah, se puede llevar uno. Estaría bastante genial eso. Y a ver cuándo agregan los gremios, eh. O los clanes, como se diga. Nos surge eso. En Skull Gears. Una guerra de clanes. Estaría bastante genial, eh. Y sabe cómo lo harían, eh. No sé cómo se me ocurriría hacer un... Pues una guerra de clanes aquí. En este juego. O sea, creo que pondríamos una defensa y que no la pudieran mirar o así, no sé. Sería bastante raro. Si lo hacen como modo de brechas, no tiene pinta que lo jueguen. Para nada. No me gusta. De ese modo. Se me hace muy ZZZ. No sé por qué. Y eso que las variantes las tengo, pero me da ZZZ. Y esas personitas que me preguntan cómo obtengo llaves y esencia rápido. Si juegas brechas, ahí sí los consigues rápido. Con las monedas. Así que si quieres obtener eso rápido, jueguen brechas. Si no te gusta, pues F. Super F para ti. ¿A dónde? Dame precisión, porfano. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Ya vieron cómo nos lo estamos rifiando con caballerosa en este modo? Es que es bastante sencillo. No, es que es bastante sencillo. Qué rabia ahí da. Me da igual la vida, hijo. Vamos a quitarle esa regeneración. Ahí está. Bien, bien ahí, bien. Ya lo matamos. Nice. Me sirve. Y nos queda todavía un round, eh. Sé que este video va a ser largo, gente. Pero les voy a compensar por no hacer directo día sábado. No voy a subir este video. Lo grabé el viernes en la noche. Uf, qué equipo más clásico, ¿no? Aquí me voy a llevar a alguien más. Me voy a llevar a la Parasol. O si me falta daño, ¿no? Lo que me da miedo es la Robo Fortune. Aquí lo que más me da miedo es la Robo Fortune. Por el prestigio, ¿no? No, por otra cosa. Que no sé cómo contrarrestarlo. Bien ahí. Bien ahí. Voy a ganar el último Sertor, ok. Uf. No entiendo por qué me bajó tanto. Si tengo ese bufo de que no me bajen a menos del 10%. ¿Qué pedo? Vamos a meterle ya. Uf. Hija de su madre. Hija de su madre. Hija de su madre. Ya me evasión, perro. Este güey es muy peligroso aquí, ¿eh? Voy a guardar ese Plop Buster. Soy yo. El Big Bang cuando se va dice Kakaroto. ¿Qué pedo? Vamos a hacer esto. Qué desgraciada eres. Vamos a escalar esto. Ay, me caga que pase eso. A ver si hace relevo o algo. No, lo hace, pero ya va a morir. ¿Qué desgraciada eres, eh? Bien que lo sabes. Menos mal que no reviven los personajes encima de ellos. Gracias. No me gusta eso, eh. Me refiero eso. Ay, güey. Se va a curar por completo la desgraciada. Ay, cuánto daño le hacemos esto. Último este Artur. No me agrada eso. Rápido, hija. No tengo tu tiempo. Mira cómo hacen para perder el tiempo, eh. Qué cabronas. Es un Gigi's. Qué asco. Vamos rápido, gente. Último round. Y terminamos. Finalizamos este video. A ver, yo diría... Aquí el del tercero. Vamos a darle. Nos puede hacer counter este poderío oscuro, eh. Tengan cuidado. Hay que matarlo siempre de primero este güey. Siempre, siempre. Así que tengan mucho cuidado. Este sí nos haría un buen counter. Si no saben lo que hace, pues ya saben. Si matan a un compañero de él, nos ponen maldición. Creo que es maldición o maleficio. O sea que nos prohíben los bufos, ¿no? Los efectos positivos. Así que mucho ojito con este güey. Este sí nos hace counter. Madre mía. Viene ese daño, eh. Que no finalizo el video, gente. No manchen. Este es el primer... ¿Cómo se llama? Maxeando una variante que dura mucho el video. Bueno, es una manera de recompensarles que no haré directo mañana. Recuerden que en directo va a ser el martes. Bueno, cuando va a ser la actualización. No nos va a hacer nada. Si tuviera infalible, sí nos hubiera chingado. Pero no. Lástima. Sigue participando, Cerevela. Aprende a usar el infalible. Defensa. Vamos el de abajo. Se ve más fácil. Ya tengo hambre, gente. Así que rápido. Ya quiero finalizar esto. Y quiero ver si sale la Anya exótica. Uh, las espinas, eh. Ojo. La matamos. Ok. Sigue la enana. Por allá de inversa. Ojo con eso. Puede regresarnos el daño, eh. Uy, sí. Vamos a relevar. Meribroso. Yis. Así que sigue. El que sigue. El que sigue. La batalla que sigue. Pero ustedes pueden ver que con esta filia se la rifan. Ya aquí les dejé demostrado. Te la puedes rifar con filia. Caballerosa. Nada más con ella. Pero nada más el pedo es de no cagarla. Y saber elegir bien. Les diría que ignoraran las Robo Fortune, eh. Si saben contrarrestar su prestigio, pues adelante. Atáquenme. Que no hay problema. Pero en teoría es evitar a las Peniel y las Robo Fortune. Como pueden ver como les meto una paliza con ella, eh. Ahorita para que vean a la gente que quisieron ver en gameplay en oro. Ahorita van a ver. Ahorita vamos a usarla. En versión dorada. Relevamos otra vez. Me la hizo. Qué cabrón. Nada. Payasa. Está bien la gente que me pregunta que la primera la maxeo. Sí. Maxenla. Es bastante buena arda y buen daño, eh. Pues vamos a usarla en versión dorada. De una vez. Si pierdo esta, pues ya ni modo. Vamos, Samson. ¡Hell yeah! Creo que va a tener un buen daño, eh. Vamos a ver. Quiero esa doble, eh. Qué envidia a los que tienen esa doble. Me gusta mucho la skin. Y aparte está rotísima. ¿Qué más podemos pedirle? Ustedes vean bien. El daño sigue siendo decente. Muy decente. También tiene que ver por los buffos que he elegido de que nos den daño, ¿no? Pero vean esto. Ahora más adelante les va a servir caballeros en versión dorada. Ahí está el combo completo. Si quieren copiarlo, adelante. Creo que lo copié en un video. Yo no lo inventé, obviamente. Obviamente. Vamos a ver. Está buenardo el combo. Por eso lo copié. Me gustó mucho. Se ve muy bien visualmente. Si le doy, sí. Pero de todos modos sí se nota que falta daño, eh. También es normal porque estamos peleando con versiones de diamante. Y tiene mucho poder. Pero ya vieron. Está fuerte. Aún así en su versión dorada. Uf. No me queda de otra. Aquí voy a elegir a la de diamante. Mi caballerosa. Ojito, gente. No he checado si tengo esencias de viento, eh. Si no voy a meter corte y hasta cuando las tenga, la maxeamos. Porque no he checado. Es cierto, no he checado. Pues de una vez ya sin dudas. Vamos a ver. Ay, menos mal. Ya me había sudado. Madre mía. Menos mal. Vamos rápido, gente. Porque ya quiero finalizar este video. Vamos a ver ya sin pensar. Ya de por sí salió muy largo. Eso sí, gente. Unas malas noticias para mí. Se me infectó el tatuaje. F, Sota. Uy. Deja de estar disparando, hija. Y para varia tiene las cariñosas, eh. Qué asco. Las cariñosas, como las odio, eh. Tira en buen paro. Ya la matamos por ahí de inversa. Adiós. Vamos a ir. Ganamos ese Miasma. No me acuerdo por qué. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es ahí? Relevo y nos dan regeneración. Vamos al de arriba. Hay que tener Wacom Sonic, eh. Porque tiene infalible. Hay que tener mucho cuidado. Qué belleza de variante, eh. Muy bonita skin. Cómo quisiera obtenerla. Y calarla al 100% de sanguijuela, eh. Porque en el shop case sí se notó que sí le falta la sanguijuela. Más nivel. Ya luego le extraeré ese árbol de habilidad maxiado. Pero cuando la tenga. Y tener puntos de fila ya porque ya no tengo. Lo matamos. Adiós. Kao rompe mandíbulas. Adiós. 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 Última pelea. Y finalizamos este video. Ya les dejé demostrado que sí se puede ganar. Aquí voy a elegir a la... A mi segunda novia. No. A mi primera novia. Mi primera novia. Roja peligrosa. Te amo. El final más fácil que me han sacado, eh. Madre mía. Así que tener los... Ten cuidado los cadáveres. Es posiblemente... Si está encima de un cadáver obtenga espinas, eh. Así que hay que tener mucho cuidado. De dónde les peguemos a estos personajes. Mientras voy a obtener rabia. Me da igual. Todo de mi asma me agrada. Y no manches, ¿por qué gano esos sangrados tú? Bueno, ahí. Pero me da igual la vida. Se hace en relevo. No hay pedo, eh. No hay pedo. Mejor para mí. Más los debilito. Ya lo matamos, ok. Toca esta loca. Lo sabía. Hay que hacernos las espinas, eh. Lo sabía. O hay que terminar... Hay que esperar que se la bote mejor, ¿no? Bueno, ahí. Ahí. Vamos a echarlo para allá. Pues vamos hasta acá, ¿por qué no manchen? Las espinas son terrible counter para nosotros. Vamos a hacerle daño. Vamos a echarlo para atrás. Pues aquí les dejé mostrado, gente. Con esta variante te la puedes rifar sola, eh. Nada más hay que llevarles un Beowulf en el equipo para evitar esos reflejos de daño. Y listo. Vieron que está rotísima. Y ya completamos el pase por completo, creo yo. Vamos a ver. Ahí es. Ahí es. Vean esto. Vamos a reclamar todo, a ver si sale. Y abrimos las reliquias aquí en directo también. Uy, no salió. Lástima. Pues estaría bien que saliera una copia, eh. Vamos a ver si sale una copia de... Rosa. Esta luz rosa y la umbrela. Pues no, gente. Ya vieron mi suerte. Hoy no. No la tenemos con prestigio. Pues ya vamos a hacer la diamante y finalizamos este video ya. Se alargó demasiado. Pero es que también quise demostrarles que se podía pasar ese modo con esta variante nada más. Quedó bastante endemostrado. Vamos a darle prestigio. Y ahí está. Llega a 21K. Ok. Bonita paleta. Me gusta mucho, pero no sé qué hace referencia. Ahí es. Ahí está, gente. Pues mi gentecilla de YouTube. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, pues dejen su like. Y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido. Pues ya vieron cómo está rota la variante en ese modo. Pues nos vemos en el siguiente video, gente. Adiós. 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 Gracias.